Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme Hoy mi rumbo es mi corazón Hoy ya sé que debo escucharme decirme todo lo que no me ha dicho nadie ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo ¿Para qué? Para que trates de olvidarme y no mueras en el intento Voy a bailar siempre, no, para curar mi herida Voy a cantar sin miedo esta canción Voy a gritar el cielo y celebrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Sí, ya sé que no soy de un perfecto Pero tampoco hemos venido a esto Soy el rey de mi reino interior Y me escribo a corazón abierto No me da miedo enseñarte mis defectos Mis titanides me hacen ser lo que soy Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo ¿Para qué? Para que trates de olvidarme y no mueras en el intento Voy a bailar siempre, no, para curar mi herida Voy a cantar sin miedo esta canción Voy a gritar el cielo y celebrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Voy a Shaun Estoy tranquilo, soy más frágil de una copa de vino, ese vino que tuve visto olvidar, que por mucho que te debas, no te vas a salvar. Estoy tranquilo, soy más fuerte de lo que me imagino, trae esa copa pa' brindar, y que sea solo pa' celebrar. Voy a bailar sin freno, para curar mi herida, voy a cantar sin miedo esta canción, voy a gritar el cielo, y celebrar la vida, quiero cantar contigo esta canción. Voy a gritar el cielo, y celebrar la vida, quiero cantar contigo esta canción, quiero cantar contigo esta canción.